El gato gris se aprestaba a dar el zarpazo a la torcaza. La torcaza aterrada robó por sus adentros. Dios de los pájaros, sálvame la vida, líbrame del gato. En una fracción de segundo, la torcaza se transformó en gato y el gato en torcaza. A continuación, el gato mató a la torcaza. El gato mató a la torcaza.